Esta película está llena, llena de líneas de diálogos citables. A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, Rafa. Uf. Ok, hay una que... Bueno, a ver, vamos con una de las definitivamente cómicas que va totalmente en contra del tono. De la película. Aquí vamos. Y entonces es... Creo que funciona mucho mejor en inglés, pero... Dumbass, Duma. You know what that's about. You'll like that. It's about a prison break. We ought to file that under educational too. Aren't we? Entonces es cuando están clasificando todos los libros que recibieron y entonces está Duma, que en inglés podría ser como Dumbass, como idiota. Entonces es precisamente hablando del conde de Montecristo y cómo ese libro puede ser ubicado dentro de los libros educacionales porque es supuestamente de una fuga. Y que el Dumbass se refería pues al autor del libro que era Alexander Duma, Duma, sí, o sea, en francés, entonces el... Vamos a llamarlo ignorante, sí, de Heywood. Le dijo Dumbass, sí, y la reacción de todo. Muy, muy buena. José. Hay una que me gusta que dice Norton al comienzo cuando llegan y dice, creo en dos cosas, disciplina y la Biblia. Aquí tendrán las dos. Pongan su confianza en el señor. Su trasero me pertenece a mí. Bienvenidos a Showshank. Ok, ok, muy, 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 muy buena. Bueno, yo, yo voy a disparar, digamos, de una, o sea, por la que yo, yo considero que es la mejor cita o la mejor línea de diálogo en la película. Ustedes ya me dirán después, igual vamos a ver otras, ¿no? Pues yo voy a disparar de una. Recuerda, Red, la esperanza es algo bueno. Quizás sea lo mejor y lo bueno nunca muere. Eso realmente no es que lo digamos, Andy, pero lo lee como parte, digamos, de la carta que le deja al final, digamos, debajo del, del, del roble. Sí, eso es un roble, ¿no? Sí. Esa, para mí esa es la mejor línea de diálogo de la película. Ya veremos, digamos, otras, pero bueno, pero es tremenda línea. Ok, ¿qué más tienen? Eh, una que me gustó muchísimo y precisamente fue de Andy, es lo curioso es que por fuera yo era un hombre honesto, recto como una flecha, y tuve que venir a la cárcel para ser un estafador, que es cuando está contándole a Red cómo, cómo hacía todo el, todo el, la trequeñuela para lavar el dinero de la Al-Qaeda. Sí, esa, esa también es entre mis favoritas. Sí. Eh, tengo una que, que me pareció muy graciosa y, y fue, digamos, la manera que, que, que rompió el hielo, este, Andy y Red. Eh, Red le tenía medio su, su, su rabia, eh, por, por todos los motivos que dijo Fredenante. Y le dice, eh, y Andy le dice que, como que sabes quién soy yo, y le dice Andy Dufresne, el banquero que asesinó a su esposa. Ja, 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 ja. Tremenda, tremenda cachetada de bienvenida, ¿no? Sí, no, es que, es que todo el mundo ya sabía lo que había hecho. Entonces, o lo que supuestamente había hecho. Bueno, eh, yo, yo lo voy a disparar tres, ¿ok? Ahí vamos. Eh, y, y son tres, digamos, o sea, pues, ¿no? Que son, o sea, que llegan, ¿sí? Debo recordar a mí mismo que algunos pájaros no son para vivir en jaulados. Sus alas son demasiado brillantes. Esa es una. Dos. Eh, esta también, digamos, pero es parte del voice over, o sea, de la narración, digamos, de Red. Recuerdo haber pensado, después que se, que se mató, digamos, el alcaide, se suicidó. Recuerdo, recuerdo haber pensado, eh, ah, no, perdón. Este, digamos, es después que se escapa Andy. Recuerdo haber pensado que le tomaría un hombre, eh, 600 años hacer un túnel con uno de esos. El viejo Andy lo hizo en menos de 20. Y la última, sí, fue cuando se suicidó el alcaide, que fue, estimado alcaide, usted tenía razón. Eh, la salvación ya se adentro. Andy Dufresne, que fue, digamos, justo antes de que se suicidara cuando abrió la Biblia. Sí. Muy, muy buena. Entonces, bueno, tiene algunas otras, me imagino, ¿no? Claro. Y te acuerdas que tenía la Biblia cuando la abrió, ¿no? Claro, por eso. Que estaba tallado el hueco para el martillo. Exactamente. Me extraña que nadie haya mencionado lo de, lo, lo. Yo tengo, yo tengo dos. La bala en la cabeza. Yo tengo, esa me gustó. Esa me gustó, no, esa me gustó, pero no la puse. Tengo, tengo, este, una que dijo Red, cuando estaban hablando del tema de, de Brooks. Cuando se le había puesto el cuchillo y hablando de todo el tema de que estaban institucionalizados. Red dice, te mandan aquí de por vida y eso es exactamente lo que te quitan. Así, muy, muy buena. Muy, muy buena. Y, y obviamente una, digamos, yo creo que podría ser una o, o, o la más parodiada de esta película. ¿Cómo puede ser tan obtuso? Sí. Sí. Esa, esa estaba entre, entre las mías. Hay una que a mí me gustó mucho, que es, hay lugares en este mundo que no están hechos de piedra. Que hay algo adentro, a lo que no pueden llegar, que no pueden tocar. Eso es tuyo. Tiene que ir con la esperanza. Muy buena. Sí, definitivamente esas de las que llegan, llegan duro. Y una chistosa, cuando dicen, Dios, es un milagro. Un tipo se paró y se desapareció como un pedo en el viento. Sí, sí, sí. Esa es del alcaide, del alcaide Norton. Exactamente. Cuando entró el novio Andy. Sí, sí. Y vea, una, una mención especial para esta que fue, me gustaría pensar, y dice Red, ¿no? En la narración. Me gustaría pensar, después que se suicidó Norton. Me gustaría pensar que el último que pasó por la cabeza del alcaide Norton, ¿sí? Además de la bala, fue como diablo Andy Dufresne, ¿sí? No, le ganó. Como diablo Andy Dufresne, digamos, entonces le sacó la mejor parte. Pero bueno, votemos entonces. Creo que aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Para mí la mejor línea fue la que usamos al inicio del podcast, que fue. Supongo que se reduce a algo muy simple. Dedicarse a vivir o dedicarse a morir. Para mí esa es la mejor cita de la película o la mejor línea de diálogo de la película. Votemos a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es su candidata? Sabes que no la tenía como la primera, pero estoy de acuerdo contigo, Fred, por el, o sea, la aplicación que tiene a la vida en general. O sea, no solo en la película. Creo que hay consenso por mi lado. ¿Cómo se? Yo, 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 yo voy a ser el, el, el lobo solitario. Claro, el Grinch. Y creo que tú fuiste el que la dijiste, Rafa, y también la tenía en mi listado y me gustó mucho esa frase. Dice, lo gracioso es que afuera yo era un hombre honrado y derecho como una flecha. Tuve que venir a prisión para convertirme en un ladrón. Y eso es una, eso es algo, eso es algo muy, eso es algo muy vigente incluso en la vida real. O sea, las, muchas cárceles son universidades del crimen. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, la, entonces ganó. La mejor línea de diálogo, más citable es, dedicarse a vivir o dedicarse a morir. Para mí es esa porque al final de cuentas, eso es lo que decía ser el personaje de Red al final. O sea, y fue como el, la decisión que él tuvo que tomar. O sea, dedicarse a morir como Brooks, sí, ahorcarse o dedicarse a vivir, unirse a Andy. Y él agarró su maleta, pues me dijo, aquí estuvo Brooks, también Red. Entonces, o sea, ese es el mensaje de la película, es por eso. Entonces, si están de acuerdo con Rafa y conmigo, que esa fue la mejor línea, nos lo hacen saber. Si están de acuerdo con José, que la que él dijo es la mejor, nos lo hacen saber. Si piensan, digamos, que alguna de las que mencionamos es la mejor o peor todavía, que no mencionamos la que ustedes consideran que era la mejor, también nos lo hacen saber. Lo que queremos es que la comunidad de Repes, cierto, nos haga saber y nos diga qué es lo que piensan de esta obra maestra del cine moderno.